Buenos días para todos, mi nombre es Ana María Parada Pérez, soy residente del primer año de medicina de urgencias y el día de hoy voy a tratar entonces el tema de intoxicación por inhibidores de la recaptación de serotonina. Le agradezco a la doctora Nancy Villanella Agudelo, quien me brindó asesoría para realizar esta charla, ella es toxicóloga clínica de la IPS universitaria, voy a empezar entonces. El contenido que propongo para realizar o desarrollar el tema es entonces primero un caso clínico de uno de nuestros sitios de rotación como para contextualizar al respecto, una pequeña introducción sobre el tema, la caracterización epidemiológica de este tipo de intoxicaciones, cuál es el mecanismo de acción, manifestaciones clínicas, cómo llevaríamos a cabo el diagnóstico y finalmente qué podemos hacer en cuanto al manejo y el abordaje desde el servicio de urgencias y qué evidencia hay al respecto. Entonces para comenzar traigo este caso clínico de uno de nuestros sitios de rotación, pasó la semana pasada, el 4 de febrero, se trata entonces de una paciente, le pusimos el nombre de Perla, pues por razones de privacidad, una paciente de 20 años, literalmente el motivo de consulta tomado de la historia clínica, refiere que se tomó 30 pastillas de sertralina de 50 miligramos y 30 pastillas de trazodona desde las 2 de la tarde y que presentó posteriormente vómito. En la enfermedad actual relatan entonces que la paciente el día de hoy ingiere intencionalmente sobredosis de sertralina y trazodona, en total aproximadamente 70 pastillas, posteriormente presentando vómito. Desde hace 15 días viene presentando ideas y pensamientos de autoagresión y en el momento la evidencia en somnolienta, pero sin dificultad respiratoria, sin otra sintomatología. Como antecedentes relevantes resaltan entonces que niega antecedentes quirúrgicos, alérgicos y tóxicos y que cuenta con antecedentes patológicos de un diagnóstico de trastorno de S.A. y depresión realizado recientemente. Refiere el médico del ingreso encontrar entonces estos signos vitales, una presión arterial de 112-51, una frecuencia cardíaca de 79, respiratoria de 15, un Glasgow 15-15 y saturando 98% con fíodos ambiente. Dentro del examen físico, relativamente normal, no encuentran ningún hallazgo llamativo, refieren que la encuentran normal, solamente algo somnolienta, por tiempo de evolución no realizan medidas de lavado gástrico ni aplicación de carbón activado y la ingresan para toma de paraclínicos, hidratación y valoración interdisciplinaria. A manera de introducción y teniendo en cuenta que los niveles de recaptación de serotonina se prescriben en términos generales para trastornos psiquiátricos y la principal indicación va a ser el trastorno depresivo mayor, vale la pena resaltar que en epidemiología americana, que es donde más tenemos fuente de información, cuenta como la primera causa de discapacidad con una prevalencia de 15.7 millones. La base fisiopatológica entonces de la depresión se caracteriza por una interacción entre una base o susceptibilidad genética, sumada a algunas alteraciones de las neurotransmisores, de las monóminas, principalmente la serotonina, que genera alteraciones en los factores neurotróficos derivados del cerebro, neurotrofina 3, guías neuronales excitatorias, y otras aminas como la dopamina y la norepinefrina. Dada la alta percepción de seguridad y de eficacia que se tienen de estos medicamentos, han ido superando a los otros antidepresivos, como los antidepresivos tricítricos, lo que han contribuido, que lo encontremos ampliamente distribuido en la comunidad. Y curiosamente, la primera vez que se habló de síndrome serotoninérgico, que sería como la principal manifestación de la intoxicación por inhibidores de la recaptación de serotonina, fue en 1982, en dos pacientes que presentaron confusión de neoclonía-fiebre, luego de ser tratados con clomipramin, que es un antidepresivo tricítrico, pero que también tiene efecto de inhibir la recaptación de serotonina. Es importante tener en cuenta que estos se prescriben no solo para depresión, sino que tienen múltiples indicaciones. No solamente etiquetadas, sino que actualmente se utilizan en otras indicaciones, como las off-label, ¿cierto? Entonces, etiquetadas o avaladas están la indicación para el trastorno depresivo mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno por estrés postraumático y trastorno hipórico premenstrual. Otras indicaciones, off-label, está el trastorno hipórico corporal, la bulimia, la fibromialgia, el trastorno de ansiedad generalizada, y también se ha escrito su uso en toxicología en los pacientes que están en proceso del cese del tabaquismo o dependencia a la nicotina, no tanto por esta, sino como tratamiento para patologías psiquiátricas como adjuntas o subyacentes en el paciente. Caracterizar específicamente la intoxicación por inhibidores de la recaptación de serotonina es relativamente complejo, pero a nivel de vista, desde el punto de vista epidemiológico, tenemos datos americanos, el sistema de centros de control de intoxicaciones americano saca unos reportes anuales, el último es el 37 de agosto, que tiene una fecha de corte de 2019, en el que caracterizan la población intoxicada que ha acudido a los servicios de urgencias. Vale la pena resaltar que el principal sitio de intoxicación, y desde donde se da la llamada a los servicios de emergencias médicas, pues van a ser en el hogar, por lo cual los principales medicamentos consumidos son los medicamentos que el paciente tenga prescritos para sus patologías de base. A nivel de caracterización, pues del grupo etario y por género, los principales pacientes son los del género femenino, a esta fecha eran los que más reporte de intoxicación tenían, y el grupo de edad principalmente comprometido, no solamente en el género femenino, sino en ambos géneros, va a ser el de nuestra paciente, por ejemplo, el caso clínico entre los 20 y los 29 años. En la población americana, cuando sacaron este como top 25 de las principales sustancias a las cuales se exponen los antidepresivos, cuentan con el primer lugar durante los últimos 10 años. Si bien no sabemos qué tipo de antidepresivo, pues por lo que mencioné inicialmente, de que ahora son la primera línea del tratamiento en muchas de las patologías psiquiátricas, pues podríamos inferir que gran parte van a ser inhibidores de la recaptación de serotonina. Seguido en segundo lugar por antihistamínicos, y en tercer lugar estarían pues las sustancias psicoactivas, o los otros como reportes epidemiológicos, contamos principalmente con el CIVIGILA, que se caracteriza pues por hacer reportes semanales, ¿cierto? La última fecha de corte para nosotros va a 2018, y la principal sustancia a la que se expone la población colombiana en intoxicación es a sustancias psicoactivas, contando con un 40%, seguido en segundo lugar por medicamentos. Acá no nos discriminan qué tipo de medicamentos, pero pues cuentan con un 18.7%. Al mirar por grupos de edad, la mayoría siguen siendo a partir de los 15 a los 19 años las sustancias psicoactivas, pero en esta población también tiene alta prevalencia en la intoxicación por medicamentos, que en esta gráfica de barras es la que está amplificada con color naranja. Cuando distribuimos por género, la gran mayoría son hombres, en 61.4%, lo que va en relación a que la primera exposición sea de sustancias psicoactivas, el género femenino 38.6%, 49.7% son en el hogar, lo cual vimos que se correlaciona con la población americana, pero relatan que la exposición es accidental en el 35.4% de los casos, lo cual es llamativo porque con intención suicida ponen muy poco porcentaje, que es el 0.4%. Buscando caracterizar aún más nuestra población, entonces en la revista colombiana de toxicología en 2018, el grupo de toxicología del CES y el doctor Andrés Estaba, urgentólogo, publican entonces como esta caracterización epidemiológica de las intoxicaciones agudas en los servicios de urgencias hospitalarias de alta complejidad de nuestra ciudad. Lo que ellos hicieron fue entonces como un estudio retrospectivo entre 2010 y 2013 en el que alcanzaron a recoger aproximadamente 240 o 250 casos de intoxicaciones, entre las cuales se resaltan el principal, los plaguicidas y los medicamentos psiquiátricos van a ocupar el tercer lugar. Ellos hacen la distinción entre antipsicóticos y antidepresivos y la gran mayoría, en un 72.2%, son los medicamentos antidepresivos. No se discrimina qué tipo de antidepresivo, pero pues se asume por la distribución que mencioné inicialmente, que van a ser los inhibidores de la recaptación de serotonina. En este reporte retrospectivo sí resaltan como principal causa de intoxicación la intoxicación con ideación o como intento suicida en un 60.2% de los casos. Bueno, ya conociendo la caracterización epidemiológica, es importante conocer el mecanismo de acción de estos medicamentos pues porque de ahí va a derivar las manifestaciones clínicas de la intoxicación. Vemos entonces acá la resomato-dendrítica, el axón y pues la terminal presináptica de la neurona, donde vale la pena resaltar el CERT porque ya lo van a mencionar más adelante. A nivel de la neurona posináptica están entonces los múltiples receptores de 5-hidroxitriptamina que hasta la fecha se conocen siete grupos grandes, cada uno tiene pues unos subgrupos específicos que según su distribución corporal son las que van a determinar las manifestaciones del síndrome serotoninérgico. Los inhibidores de la recaptación de serotonina basados en el mecanismo fisiopatológico de que se cree que muchas de las patologías psiquiátricas tienen como base un déficit de las monoaminas, principalmente serotonina y noradrenalina, el mecanismo de acción de este medicamento va diseñado a inhibir el CERT. Al inhibir el CERT se inhibe la recaptación de la serotonina disponible en el espacio sináptico, aumentando pues la disponibilidad de esta y favoreciendo la sinapsis. Como mencioné previamente hay siete receptores distintos los cuales tienen una distribución corporal y según la afinidad mayor se va a determinar el síndrome serotoninérgico. La mayoría están determinadas por los receptores 1 y 2 pero pues vamos a mirar la distribución, el 1A se encuentra en los núcleos del RAFE, 1A en sustancia negra, globo pálido y ganglios basales, 1D A y B en cerebro, E y F en corteza, 1 en putamen y otro en hipocampo, el 2A en plaquetas, musculo liso y corteza cerebral, 2B en estómago, 2C en coroides y hipocampo, el 3 en el área postrema, nervios periféricos, 4 en sistema nervioso central, musculo liso y el 5 al 7 están distribuidos a nivel cerebral. Si bien hablamos de un grupo farmacológico grande, inhibe la recaptación de serotonina, cada una de las moléculas tiene un comportamiento y una vida media distinta. Es importante tener eso en cuenta al momento de enfrentarnos a la intoxicación porque la vida media de cada uno y la afinidad por ciertos receptores específicos de los cuales voy a ir desarrollando durante la charla va a determinar el tiempo de vigilancia del paciente y cómo en qué debemos enfocarnos a descartar al examen físico y con las ayudas diagnósticas. Empezando por el citalopram, entonces, en rango de dosis de 20 a 60 miligramos, tiene una vida media de 33 a 37 horas en promedio. Su metabolito, que puede ser el mono o dismetilcitalopram, tiene una vida media más larga de 59 horas y hasta el momento no se ha descrito que inhibe a ninguna enzima del citocromo P450. El e-citalopram tiene un rango de dosis de 10 a 20 miligramos con una vida media de 22 a 32 horas. El metabolito es el mismo del citalopram, solamente que el e-citalopram es un enantómero, o sea, como una forma en espejo del citalopram. Entonces, su comportamiento va a ser muy similar y como vemos, la vida media del metabolito es la misma. La fluoxetina, en dosis de 10 a 80 miligramos, tiene una vida media de 24 a 144 horas. Su metabolito, la norfluoxetina, puede durar hasta 16 días en vida media y tiene inhibición importante de varias enzimas del citocromo, 2 a 6, 12 a 19 y 3 a 4. La fluoxetina y con la paroxetina tenemos en cuenta que tienen dos tipos de presentaciones, unas como unidosis y multidosis. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto al momento de enfrentarnos al paciente, ya que la vida media cambia. En los unidosis, la vida media es de 15 a 18 horas, mientras en la multidosis hasta 22 horas, e inhibe varias enzimas después del citocromo. Y con la paroxetina, igualmente, la unidosis de 10 a 16 horas y la multidosis hasta 26 horas, inhibiéndola a 2 de 6. Es importante tener en cuenta que en la intoxicación por inhibidores de la recaptación de serotonina es importante la inhibición de las enzimas del citocromo, ya que la mayoría no sean por dosis o cargas altas de inhibidores de la recaptación de serotonina, sino de interacción con otros medicamentos que tengan efecto serotoninérgico y van a potenciar el riesgo de desarrollar el síndrome serotoninérgico por el aumento de la disponibilidad de ese. Traigo también la trazodona, que tiene un efecto serotoninérgico y me pareció importante resaltarlo ya que la paciente también consumió múltiples tabletas de ESA en un rango de dosis terapéutico de 50 a 600 miligramos, una vida media de 3 a 9 horas y su metabolito es la clorofenil piperacina. No se ha descrito o no está bien estudiado la vida media de este metabolito y hasta el momento no se ha descrito que inhiba enzimas del citocromo. Los anteriormente mencionados eran inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Sin embargo, tenemos otros antidepresivos atípicos que inhiben tanto la recaptación de serotonina como de otras monoaminas. Acá vale la pena resaltar los que inhiben recaptación de serotonina en norepinefrina, en los que están la desvelafaxina, la duloxetina y la vendafaxina que la pongo acá en rojo. Ya les voy a explicar por qué. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y agonistas parciales, en los que está la vilasodona y la orteoxetina, los antagonistas de serotonina, que en algunos sitios puede tener agonismo parcial e inhibir la recaptación, en donde se resaltan la trazona y la nefasodona, que la nefasodona ya no se encuentra disponible, y el liberador de norepinefrina y serotonina, que es la mixtasapina. Pongo acá la vendafaxina en rojo, que se usa en rango de dosis terapéuticas de 75 hasta de 375 miligramos, una vida media de 3 a 4 horas, y su metabolito es la desmetilbendafaxina, con una vida media de hasta 10 horas. La resalto, ya que de todos los inhibidores de la recaptación de serotonina, y serotonina es el que tiene el índice de toxicidad fatal más alto. El índice de toxicidad fatal es una medida como para calcular el impacto de la intoxicación de los medicamentos, y es la relación entre mortalidad sobre el millón de prescripciones. La de la vlafaxina es de 13.5 aproximadamente, es la más alta de todos los inhibidores de la recaptación de serotonina, y ya más adelante les voy a mostrar realmente por qué se da. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo más común y lo que iríamos a mirar sería entonces que el paciente no desarrolle un síndrome serotoninérgico. Este se caracteriza por alteración del estado mental, que puede ir desde sedación hasta estados de agitación e hipervigilancia. Midriasis, una disfunción autonómica, que puede ser a la alta o a la baja, pero frecuentemente lo más común es que se caracterice por simulación taquicardia e hipertensión. A nivel intestinal vamos a encontrar sonidos intestinales aumentados, diarrea, a nivel neuromuscular, la presencia de hiperreflexia y clonus, que posteriormente, una vez se vuelva inextinguible, progresa a la hipertonía o a la contracción muscular sostenida. De igual manera, va a haber hipertermia, y en relación a la hipertermia, por un mecanismo fisiopatológico aún no muy bien dilucidado, la presencia de convulsiones. La pregunta es, ¿hay dosis tóxicas de esos medicamentos o un nivel específico en el que uno diga lo descarto o lo confirmo? Realmente no, a la fecha no se conoce una dosis tóxica, lo que sí se conoce es que se ve potenciado más el efecto por un solo medicamento, más por la interacción de múltiples medicamentos que tengan efecto serotoninérgico o catecolaminérgico, y adicionalmente, el hecho de tener un rango de dosis terapéuticas, no me descarta que el paciente no pueda estar consagrando con un síndrome serotoninérgico. Si bien el síndrome serotoninérgico es la manifestación más grande, vale la pena puntualizar unas manifestaciones específicas que como dije, son dependientes de la molécula. Una de ellas es la del citalopram, y su en antihómero, el citalopram. Estos se han descrito que actúan sobre el canal HERC, que es un canal mediado por genes, que es un canal de potasio y voltaje dependiente. A su vez, se regula la entrada de sodio a nivel de las células miocárdicas, las bloquea, y en ese caso se prolonga la repolarización de las células miocárdicas, favoreciendo la presentación de un QT prolongado. El citalopram y el citalopram, el FDA sacó como una señal de alerta o una advertencia en 2011, la renovaron en 2012 con el citalopram, y ahí hicieron ellos un RCT activo controlado con la moxifloxacina a 400 miligramos en 119 personas sanas, que se conoce que prolonga el QT. Con este como comparador, empezaron a mirar las dosis de citalopram, qué tanto prolongaban el QT corregido. Dosis de 20 miligramos en promedio prolongaban 8.5 milisegundos, y la diferencia empezó a ser estadísticamente significativa, con dosis de 40 miligramos prolongando el QT hasta 12.6 milisegundos. De ahí resulta entonces la indicación que este medicamento se debe tener en cuenta, que no vaya a tener interacción con otros medicamentos que prolonguen el QT, como los antiarrítmicos clase 1A o 3, antipsicóticos como la clorpromacina, antibióticos como la moxifloxacina, y otros como la pentamina y la metadona. Sacan la advertencia entonces de que en pacientes mayores de 60 años, lo ideal es no sobrepasar dosis de 20 miligramos, ya que ahí empieza a prolongarse el QT de manera importante, en pacientes que tienen un síndrome de QT largo de base, en pacientes con bradicardia, hipocalemia o hipomagnesemia. Entonces, si esto ocurre en dosis terapéuticas o dosis estándar, pues ya se pueden imaginar en pacientes que toman grandes dosis. Realmente, pues en toxicología no se va a hacer un ensayo clínico, pues éticamente no sería correcto exponer a un paciente a intoxicaciones. Lo que se hace más que todo son estudios, pues series o reportes de caso y estudios retrospectivos. Este es un estudio de comportamiento como fármaco cinético del esitalopram, luego de ingesta, pues como autoinfligida de altas dosis, en 35 pacientes de centros de toxicología entre diciembre de 2000 y otro de 2003, de manera prospectiva, para un total de 53 pacientes, pero 63 eventos, ya que múltiples, pues varios de los pacientes tuvieron múltiples intentos suicidas con la misma intoxicación y lo que hicieron fue correlacionar la dosis versus la concentración medida por cromatografía. En esta gráfica, entonces, hacen la relación de dosis versus tiempo en tres grupos de pacientes. Esta primera columna son los pacientes que no venían consumiendo previamente citalopram, pero tuvieron pues una dosis alta de ingesta. En la columna de la mitad vamos a ver los pacientes que ya venían consumiendo citalopram y hacen pues la dosis de intoxicación y su relación con el tiempo. Y en esta tercera columna van a ser los pacientes que se les suministra carbón activado y su relación con el tiempo. Vemos que los que ya venían consumiendo citalopram tienen pues unas concentraciones más altas en relación al tiempo. Y en estos, en la última columna, en los que se suministró carbón activado en relación con el tiempo, la disminución de la concentración pues es realmente significativo. De este tipo de estudios, que realmente cuando lo estaba leyendo es difícil de interpretar, pero a partir de estos estudios pues como farmacocinéticos y la relación dosis versus concentración sanguínea, salió entonces la recomendación de que los pacientes que consuman más de 600 miligramos de citalopram y 300 miligramos de citalopram tienen mucho mayor riesgo de desarrollar un QT corregido prolongado. Y de la evidencia de que el carbón activado realmente sí impacta en disminuir la concentración cérica, sale la recomendación de que en estos pacientes con estas dosis se debe suministrar el carbón activado hasta 4 horas posteriores a la ingesta. Adicional al citalopram está la venda faccina que como les comenté inicialmente es el que tiene un índice de toxicidad fatal más alto de todos los inhibidores de la recaptación de serotonina. En la venda faccina tiene como les comentaba el índice de toxicidad fatal más alto. Realmente por el efecto miocárdico directo que este genera. Se han descrito entonces series de casos. En 2008 se alcaron una serie grande de casos, 273 pacientes por un total de 369 eventos con una dosis media de ingesta en promedio de 1.500 miligramos. La gran mayoría de estos pacientes hacían manifestaciones autonómicas, taquicardia en un 54%, hipertensión con una sistólica por encima de 140 en un 40%, hipotensión que también se ve la disfunción autonómica no siempre va a ser simulante pues con taquicardia de hipertensión sino también pueden hacer hipotensión con una sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio en un 5% y se describió un QT corregido prolongado en el 6% de los pacientes. Adicionalmente, este medicamento tiene un efecto más directo sobre las corrientes de sodio y se ha descrito con dosis promedio entre 5 a 7 gramos un QRS prolongado en el 7% de los pacientes. Si bien estas son manifestaciones pues complejas pero no tan severas también han habido series de casos en UCI por ejemplo en Bélgica en 2013 cuatro pacientes tuvieron ingreso a UCI con una disfunción ventricular izquierda aguda importante una caída de la febia hasta 15 a 18% con una dosis promedio de 3.150 hasta 13.500 miligramos. Dos de los pacientes hicieron rhabdomiolisis adicionalmente otros dos convulsiones y los autores pues lo atribuyen a un daño miocárdico inducido por catecolaminas ya que sabemos que la vacina no inhibe solamente serotonina sino la recaptación de noradrenalina. Adicionalmente, estos pacientes hacen manifestaciones más severas rhabdomiolisis con una CPK mayor a 1000 en el 3.8% de los casos y convulsiones descritas hasta en el 5 al 8.9%. Al momento de hablar del diagnóstico clínico pues realmente la clínica en estos toxidromes va a ser lo más importante lo que nos va a determinar qué tan probable es que el paciente se complique o no a corto o mediano plazo. Surgieron entonces en el 91 el psiquiatra Stenbach sacó estos criterios diagnósticos clínicos. Él se basó en 38 casos de pacientes que habían sido expuestos más que todo al suministro de triptófano combinado con IMAO y en segundo lugar a fluoxetina para caracterizar cuáles son las manifestaciones clínicas más prevalentes en estos pacientes. El 42% desarrolló confusión en un 21% hipomanía en un 45% pues como inquietud o agitación psicomotora y en un 34% las mioclonías. Una vez vio cuáles son las manifestaciones más frecuentes desarrolló entonces estos criterios diagnósticos. El primero es claramente la exposición en adición a aumento de dosis de un agente serotoninérgico la ausencia de otras posibles etiologías que el paciente no haya sido expuesto a un agente neuroléptico ya vamos a mirar más adelante por qué la relación con el síndrome neuroléptico maligno y que tenga al menos tres de las siguientes alteración del estado mental agitación mioclonía hiperreflexia diaforesis temblor diarrea o descoordinación. Estos criterios diagnósticos desarrollaron entonces una sensibilidad del 75% y una especificidad del 96%. Posteriormente con el fin como de mejorar la precisión diagnóstica surgen entonces los criterios de Hunter basados en una serie de casos grandes 2.222 pacientes en esos que habían sido expuestos a altas dosis de agentes serotoninérgicos se excluyeron a la hora de hacer los criterios los pacientes que tenían intoxicaciones combinadas por antidepresivos atípicos tipo IMAO Vendafaxina Vendafaxina Nefasodona y que tenían combinados dos ISRS ¿cierto? digamos que eso aumenta más aún más la especificidad y se diseñó a manera como de flujo grama y vamos a mirar que es muy importante porque acá ya empieza a contar o a ser tenido en cuenta la severidad clínica de los pacientes entonces el primer o el punto de partida es realmente que el paciente haya estado expuesto realmente a un agente serotoninérgico si no pues no vamos a considerarlo y si sí vamos a tener en cuenta si tiene alguno de estos síntomas como cardinales con uno es suficiente para hablar de toxicidad presente pero según la evolución pues vamos a marcar la severidad inicialmente el paciente puede tener solamente temblor e hiperreflexia un clonus inducible puede estar con agitación o diaforesis posteriormente un clonus ocular y agitación o diaforesis un clonus espontáneo y en el peor de los escenarios ya el paciente va a estar con hipertonía aumento de la temperatura por encima de 38 grados centígrados y la manifestación persistente del clonus una vez sabemos entonces que nos estamos enfrentando pues a un verdadero síndrome serotoninérgico vamos a estadificar qué tan grave es la condición clínica del paciente actualmente teniendo en cuenta que la puede evolucionar no es un comportamiento estático el paciente que es de la manifestación es leve realmente es el paciente sutil en el estado mental confusión leve podemos encontrar algo de hiperreflexia o taquicardia el paciente pues un cuadro moderado ya tiene hiperreflexia y clonus que es importante tener en cuenta que es de predominio de miembros inferiores la alteración del estado mental que va desde agitación hasta leve desde sedación perdón hasta leve agitación huevos de hipervigilancia hipertensión y taquicardia y en el peor espectro en el más trágico sería entonces el paciente con manifestaciones severas con alteración del estado mental un clonus inextinguible diaforesis cambios marcados en la presión arterial y frecuencia cardíaca y una vez ese clonus inextinguible digamos como que se agota ya pasa como a la parte de rigidez que se vuelve un círculo vicioso con la hipertermia y a partir de ahí la falla pues multiorgánica el paciente hace la ractomielisis la lesión renal aguda elevación de aminotransferasas y signos de CDI en cuanto a las ayudas diagnósticas realmente no hay un examen que nos hable de diagnóstico como tal pero si de severidad lo ideal es que como muchos de los pacientes al ingreso están totalmente estables debemos pues tomar paraclínicos para tener un punto de partida y vigilar la evolución del paciente con hemoleucograma electrolitos básicos creatinina y bol CPK transaminazas pruebas de coagulación realmente hasta la fecha no hay no se ha probado una relación entre niveles de medicamento y comportamiento clínico a la fecha no se miden niveles de recaptación de serotonina en sangre pero realmente tampoco hay estudios de peso como para comprobar esa teoría lo que sí es muy importante es tener en cuenta el grado de anormalidad de estas pruebas de laboratorio va a tener una correlación directa con la severidad de la enfermedad sumado a las pruebas o a las ayudas diagnósticas de laboratorio tenemos entonces el electro que en el contexto de intoxicaciones ha un papel primordial no conocía esta herramienta hasta revisar pues el tema y es el nomograma de foso estos pacientes tienen hiperactividad pues autonómica casi siempre van hacia el extremo de la taquicardia y como bien sabemos la corrección QT del intervalo QT es un fenómeno dependiente de la frecuencia cardíaca la mayoría de las fórmulas que conocemos la de Bassett Framingham Frederick están diseñadas para frecuencias cardíacas estándar entre 60 a 100 latidos por minuto por lo cual cuando se salen de ese rango de la normalidad pues podemos tender a subestimar el QT corregido a partir de ahí surgió entonces el nomograma de FOSA FOSA lo que hizo fue en 2005 en un grupo pues de perritos y humanos inducir cambios abruptos de la frecuencia cardíaca por nitopusiato y fenilefrina y de ahí sacó como un valor estándar de QT relacionado con la frecuencia cardíaca y sacó como esta línea de seguridad la idea entonces con el nomograma es ir midiendo el QT que vemos en el electro del paciente y hacer la correlación con su frecuencia cardíaca si el paciente sobrepasa en algún momento esta línea de seguridad digamos que se clasifica en una zona de riesgo para desencadenar las arritmias relacionadas a un QT corregido prolongado principalmente taquiarritmas ventriculares tipo puntas torcidas posteriormente este nomograma se validó dos años después en 2007 en una población que ya tenía diagnóstico de puntas torcidas y se miró como de manera retrospectiva cómo se había comportado el nomograma y esto mostraba una sensibilidad del 96.9% y una especificidad del 98.7% que digamos que es una herramienta válida para este contexto de intoxicaciones inducidas por fármacos perdón prolongación del QT inducidas por medicamentos dentro de los diagnósticos diferenciales pues realmente encontrar un toxidrome que se presente puro como tal es muy difícil pero digamos que los podríamos clasificar en los estimulantes en este caso encasillamos el serotoninérgico el anticolinérgico y el simpático mimético vamos a partir de hacer diferencias en cuanto a la gente al cual se encuentra expuesto es importante recordar que en este caso estamos hablando de inhibidores de la recatación de serotonina pero no son los únicos médicos que adicionalmente tengan actividad serotoninérgica con los anticolinérgicos se resaltan los antihestamínicos y el simpático mimético tener en cuenta las sustancias psicoactivas como la cocaína y anfetaminas desde el punto de vista fisiopatológico se diferencian por el mecanismo de acción el serotoninérgico como lo mencioné por la inversión del transportador de la recatación de serotonina el anticolinérgico receptores muscarínicos y nicotínicos y el simpático mimético por el agonismo sobre los receptores adrenérgicos comparten en común al examen físico la midriasis la alteración del estado mental en el serotoninérgico y en el anticolinérgico podemos encontrar los cambios neuromusculares como la hiperreflexia que no se va a encontrar en el simpático mimético y diferenciales en el serotoninérgico el clonus y la diarrea en el anticolinérgico se va más hacia el extremo del hilio y la retención urinaria y en el simpático mimético realmente desde este punto de vista pues vamos a encontrar un peristaltismo normal en cuanto a pruebas de laboratorio para clínicos los hallazgos en el anticolinérgico en el simpático mimético inespecíficos en el serotoninérgico en espectros ya moderados o graves de la enfermedad vamos a encontrar la CPK elevada y en común los tres en el electro pueden debutar con taquicardia sinusal teniendo en cuenta que el serotoninérgico va a hacer una prolongación del QT el anticolinérgico se caracteriza más por bloqueo de canales de sodio con ensanchamiento del QRS y el simpático mimético taquicardia supraventricular si bien estos tres son los más importantes pues son los más similares el más importante al extinguir es el síndrome neuroléptico maligno el síndrome neuroléptico maligno para resumir se caracteriza al ser una reacción idiosincrática a los antipsicóticos sin embargo se ha descrito con inhibidores de la recaptación de serotonina que tienen efecto anticolinérgico como la paroxetina y la fluoxetina fisiopatológicamente la base es una hipoactividad dopaminérgica por eso también es común encontrarlo en aquellos pacientes con diagnóstico de Parkinson que suspenden de manera abrupta la levodopa se quedan sin el sustrato pues de la dopamina y empiezan a manifestar en un síndrome neuroléptico maligno a diferencia del serotoninérgico que se en promedio según el tiempo pues de vida media del medicamento pero la mayoría empiezan a presentar manifestaciones durante las primeras 24 horas el síndrome neuroléptico maligno se puede tardar más en presentarse hasta dos semanas en un 66 a un 89% dentro de las manifestaciones clínicas está la tetrada clásica de alteración del estado mental la disfunción autonómica caracterizada por taquicardia y hipertensión a nivel muscular estos pacientes no hacen hiperreflexia y clonus y finalmente y finalmente pues la hipertonía sino que desde el principio se manifestan con hipertonía y hacen la rigidez característica pues como de los síndromes parkinsonianos y en algunos espectros de la enfermedad pueden hacer manifestaciones extra piramidales como movimientos coreo-atetósicos y adicionalmente la hipertermia a diferencia del serotoninérgico el síndrome neuroléptico maligno si tiene unos hallazgos para clínicos como muy que nos dan pistas diagnósticas entre ellas está la leucocitosis entre el 70 al 98% la elevación de la CPK por encima de 4 veces el límite superior normal en el 97% de los casos hiper e hiponatremia y pues se puede manifestar también con un hierro cérico bajo para hacer la diferencia entonces entre neuroléptico y serotoninérgico traigo entonces este reporte de caso es de 2014 en la India un paciente de 19 años con antecedente de patología psiquiátrica desde hace 2 años pero ya llevaba aproximadamente 18 meses sin consumir ningún tipo de medicamento pero hace 4 meses a que sucediera este evento ya venía con empeoramiento de las alucinaciones el equipo tratante decidió iniciar entonces tratamiento con ácido valpróico litio olanzapina risperidona y clonazepam después de iniciar esta combinación de medicamentos al segundo día empezó a presentar fiebre agitación comportamiento agresivo entonces dijeron no probablemente es que todavía no le ha hecho efecto lo dejaron dos días más y al día cuarto decidieron entonces mejor suspender los medicamentos pero entre el octavo y el noveno día empeoró ya el paciente no respondía estaba con mutismo aquinesia fiebre y diarrea a nivel pues de signos vitales relatan una frecuencia cardíaca de 112 respiratoria de 28 presión de 130 82 y Glasgow 6 de 15 relatan al examen físico hipertonía en las cuatro extremidades e hiperreflexia con un clonus bilateral sostenido ponen estas fotos entonces con un espasmo carpal y un clonus sostenido en miembros inferiores entre los paraclínicos estaba con una leucocitosis marcada de 15.300 hemoglobina de 11.1 BSG de 32 PCR de 67 una función renal con una creatinina preservada de 0.7 una CPK marcadamente elevada de 15.000 con un valor de referencia para ellos entre 24 y 95 un hierro cérico bajo que como vemos se los describí en el comportamiento del síndrome neuroeléptico maligno digamos este paciente contaba con hallazgos paraclínicos sugestivos y un calcio total de 6.3 mg por decilitro ellos decidieron por los hallazgos al examen físico paraclínicos y la combinación de medicamentos que este paciente realmente contaba con un neuroeléptico pero tenía algo de serotoninérgico sobreagregado el manejo antidotal del neuroeléptico entonces con el dantroleno ellos no lo tenían disponible decidieron iniciar cipreptadina y vemos pues en esta curva como de la relación de los síntomas con el tiempo que posterior al inicio de cipreptadina al día siguiente los síntomas serotoninérgicos disminuyeron ellos ponen ahí que la midriasis el temblor la hiperreflexia la fiebre y el clonus ya no estaba al día siguiente de iniciar la cipreptadina mientras que las manifestaciones neuromusculares del neuroeléptico como la cinesia y rigidez sí perduraron más en el tiempo hasta dos semanas bueno ya teniendo en cuenta todo lo que les mostré del comportamiento clínico y paraclínico de estos pacientes vamos a mirar cómo podemos manejarlo y qué evidencia hay al respecto dentro de las medidas iniciales y del soporte del paciente en urgencias va a estar entonces la oxigenoterapia ampliada según la presencia de la saturación del paciente estos pacientes se recomienda una sobrehidratación igual tenemos que tener en cuenta pues contextualizar el escenario al cual nos estamos enfrentando pero teniendo en cuenta que sus pacientes pueden hacer rhabdomiolisis y lesión renal aguda pues recomiendan una sobrehidratación de 2500 cc en 24 horas teniendo en cuenta la hiperreflexia al clonus que en algún momento puede llegar a derivar en contracciones sostenidas en caso de agitación se recomienda más la sujeción química que la sujeción física ya que tener al paciente sujetado pues puede empeorar la rhabdomiolisis en el paciente que se presenta pues como con ese espectro de enfermedad y como mencioné previamente el lavado gástrico y el carbón activado no es que tengan la mayor evidencia de impacto pero dada la correlación del suministro de carbón activado con la disminución de la concentración sérica del medicamento hasta 4 horas está indicado suministrarlo específicamente en el paciente que ha consumido las dosis de 600 de citalopram y 300 miligramos de citalopram el manejo lo vamos a guiar entonces según la gravedad clínica que tenga el paciente el paciente que está con síntomas o el cuadro leve realmente lo que hay que hacer es como medidas de soporte con líquidos y benzodiazepinas en caso de agitación acá resaltan el beneficio del diazepam ya que se ha visto que puede disminuir la temperatura en el paciente que tenga algo de fiebre y en el espectro moderado grave es que se indica el suministro o la dosificación de antagonistas de serotonina sobre todo en el paciente que tiene disfunción autonómica como hipertensión y taquicardia hay pacientes que pueden presentarse en el espectro más grave de la enfermedad que son aquellos que tienen hipertermia con una temperatura objetiva mayor a 41.1 grados centígrados en estos pacientes se indica entonces hacer parálisis neuromuscular con bloqueantes no despolarizantes como el rocuronio o ecuronio intubar al paciente ponerle infusión de relajantes neuromusculares hasta que resuelva no solo la hipertermia sino las otras manifestaciones de disfunción orgánica que casi siempre va a ser pues que se normalice la CPK y tenga función renal normal indicaciones de ingreso a UCI como tal tendríamos entonces el paciente con un síndrome serotoninérgico grave ensanchamiento del QRS el que hace un QT prolongado y el que tiene pues las dosis tóxicas de citalopram por encima de 600 miligramos o de citalopram mayor a 300 que si bien desde el ingreso puede que no presenten las manifestaciones electrocardiográficas pues requieren una vigilancia más estrecha si hablamos de antagonistas serotoninérgicos nos referimos entonces a la ciproeptadina de donde surge la idea de que la ciproeptadina sirve desde 1979 en modelos de ratones en modelos murinos lo que hacían era inyectar dihidroxitriptamina pero previa a esta le suministraban ciproeptadina y se vio que en pacientes pues en ratones perdón a que se les suministraba la ciproeptadina no hacían las manifestaciones de los otros que eran las mioclonías entonces desde ahí empezaron a decir bueno la ciproeptadina tiene algo de beneficio en 1997 ya se hizo como el primer estudio en vivo en humanos en el que a dos voluntarios dos hombres entre uno de 31 y otro de 27 años se suministró ciproeptadina a dosis de 4 miligramos cada 8 horas por 6 días en uno y al otro dosis de 6 miligramos cada 8 horas por 6 días posteriormente se evaluó por PET la afinidad de estos medicamentos y se vio que en los receptores 5HT2 de la corteza prefrontal había un bloqueo o una afinidad por estos receptores en los que tenían dosis de 4 miligramos de un 85% y en dosis de 6 miligramos de un 95% en 2001 ya se empezó pues como a usar en pacientes que tenían sospecha de síndrome serotoninérgico salió una serie de casos en los cuales ellos cuestionaban por qué la ciproeptadina tiene algo de efecto anticolinérgico por lo cual se creía que puede inducir midriasis pero en pacientes que tenían de base síntomas serotoninérgicos reversaba la midriasis lo cual les llamó la atención y empezaron a utilizarlo más como una prueba diagnóstica para confirmar la presencia de síndrome serotoninérgico a partir de ahí se dedujo entonces que si bien la ciproeptadina no reducía el curso clínico ni el tiempo de evolución sí mejoraba de alguna manera las manifestaciones clínicas como la agitación la ataxia la confusión y el tono muscular el mecanismo de acción se debe entonces al antagonismo de los receptores 5HT2 de manera no selectiva como lo ejemplifique de donde ha surgido como el estudio de este medicamento y tiene algo de efecto anticolinérgico tiene metabolismo hepático una vida media en promedio de 16 horas con un tiempo pico en plasma de 6 a 9 horas la excreción es principalmente por vía renal en un 40% y en materia fecal se encuentra de un 2 a un 20% como efectos adversos tenemos el aumento del apetito y la ganancia de peso por eso se puede ver muchas veces indicado en pediatría como el periactin en forma de jarabe sedación efectos anticolinérgicos y estimulación del sistema nervioso central esquemas como tal no hay probados por medios de ensayos clínicos que un esquema sirva más que otro se han descrito dos tipos una dosis inicial de 12 miligramos luego 2 miligramos cada 2 horas y según respuesta clínica ya espaciarlo hasta 8 miligramos cada 6 horas u otro esquema de 4 a 8 miligramos hasta mejoría clínica para una dosis total de 16 a 20 miligramos por cuánto tiempo no hay un tiempo específico se relatan 6 días basado en ese estudio del bloqueo de los receptores guiados objetizados por el PET en el cual a estos dos pacientes se les dio un ciclo de 6 días y realmente está contraindicado en situaciones de hipersensibilidad hiperplasia prostática benigna o cuando se usa de manera junta con los IMAO para aumentar los efectos anticolinérgicos si bien no hay recetas que comprueben el beneficio de la ciproactadina encontré entonces como este artículo que es del sistema de control de intoxicaciones de California en los cuales se fueron a mirar de manera retrospectiva en los últimos 11 años el beneficio o la adherencia al uso de la ciproactadina en los pacientes que debutaban con síndrome serotoninérgico de 1240 casos que ellos revisaron 642 cumplían con un síndrome serotoninérgico puro se incluyeron 288 casos de los cuales a solo 68 se les suministró la ciproactadina cuando miraron a quienes no se les suministró que fueron 220 casos 138 se hubiera recomendado el uso pero no se dio y en 82 de los casos la ciproactadina no estaba recomendada pero aún así de esos 138 en los que estaba recomendado pero no se dio pues digamos que uno puede inferir que la adherencia a este manejo sigue siendo baja en cuanto al sitio de estancia pues hospitalaria en el que es mayor su uso la ciproactadina pues tenemos a resaltar los pacientes en la unidad de cuidado crítico lo cual resalta su uso en el espectro pues más severo de la enfermedad si bien al ser retrospectivo uno no sabe si fue primero uno o lo otro pues vemos que no hay una relación uno no puede hacer pues con estos tipos de estudios una relación de que la ciproactadina se comporte como un factor protector para desenlaces adversos serios u hospitalización ya que pues este OR tiene un intervalo de confianza realmente amplio y sin significancia estadística por lo cual si bien se ha descrito su uso el beneficio ha sido más en reportes de casos y estudios como este retrospectivos no dejan como muchas conclusiones a favor o en contra del medicamento si bien en esta serie de casos que les mostré no relataban ningún efecto adverso asociado a la ciproactadina han habido series en las cuales se reportan casos de mortalidad asociada a la ciproactadina este es un reporte de casos de un paciente de 42 años con antecedente de depresión llevaba varios días sin salir por lo cual pues como el vigilante del edificio decidió entrar al apartamento lo encontraron muerto con dos botellitas de medicamentos al lado que eran ciproactadina y lexapro que el lexapro era el nombre comercial pues del e-citalopram al momento de la necropsia relataban que no tenía signos de trauma ni de enfermedad natural pero fueron y midieron niveles de ciproactadina citalopram y se encontraron cronacepam en sangre tomada pues de vena femoral orina humor vitrio y bilis y encontraron niveles pues importantes de ciproactadina más que todo a nivel biliar lo cual lo correlacionan con otro caso previamente reportado en el que un paciente hizo como una falla hepática por la ciproactadina si bien pues es difícil uno decir que la ciproactadina pudo haber jugado un papel fisiopatológico importante en la muerte de ese paciente los autores relatan también que el efecto anticolinérgico que puede tener la ciproactadina sumado al efecto cardiotóxico por así decirlo del citalopram puede haber sido pues importante en este caso en cuanto a las emulsiones lipídicas que vemos que ahora están simplemente usadas en el contexto de las intoxicaciones agudas se relata su mecanismo de inmersión lipídica o un efecto de esponja que lo que hace es englobar la sustancia tóxica por medio de lipos para extraerlo de la célula y favorecer su metabolismo y eliminación en modelos animales se ha evidenciado un efecto cardiotónico y vasopresor pero realmente en humanos no se ha podido probar e inhibición de la enzima oxido-nipicocintasa en nuestro medio contamos con la solución del intralipid al 20% que está compuesta en 10% por aceite de soja 1.2% por fosfolípidos de yema de huevo y 2.25% por glicerina y otras sustancias psicoactivas perdón bioactivas como la vitamina K y los fitoestrógenos los efectos adversos van a depender en gran parte de la carga lipídica alta pancreatitis aguda y SRA pueden hacer también lesión renal aguda paro cardíaco trombombolismo venoso embolismo graso y reacciones alérgicas no hay un esquema específico para la intoxicación por inhibidores de la recaptación de serotonina si bien la evidencia de las emociones lipídicas surgió inicialmente de modelos animales en los cuales se les inyectaba infusiones de bupivacaina y entraban en paro y después de la infusión de emulsiones lipídicas salían o tenían retorno de la circulación espontánea ahora pues como beneficio posible y tras reportes anecdóticos se ha indicado en múltiples medicamentos en este caso para el tema que estamos tratando se encuentran la desvenlafaxina la venlafaxina el citalopram y la sertralina hay dos esquemas propuestos el colegio americano médico de toxicología propone este esquema que es como de dosis un poco más altas de 1.5 cc por kilo en bolo en 2 a 3 minutos y luego una infusión de 0.25 cc por kilo un minuto y hay otro esquema que es el italiano que es iniciar un bolo de 1 cc por kilo para una posterior dosis de 0.225 en 3 minutos y luego una infusión de 0.025 hasta 5 horas hasta 6.5 horas perdón no hay evidencia no hay evidencia probada pero me parece interesante este reporte de caso de un paciente con intoxicación por venlafaxina que tiene desarrolló pues un síndrome de Takotsubo posterior a una dosis de carga de 18 gramos inicialmente era una paciente de 19 años que ingresó estable hemodinámicamente asintomática y a las 8 horas empezó a desarrollar convulsiones tónico crónicas generalizadas que se trataron con vencer después de salir de las convulsiones evidenciaron una arritmia ventricular tipo puntas torcidas la paciente entró en paro la reanimaron y en UCI se le realizó una ecotete allá tenía una disfunción ventricular izquierda importante con una febide menos de 10% y cambios contractiles compatibles con una cardiomepatía por Takotsubo una cinesia pical con preservación de la función contractil basal inicialmente la paciente pues ante la inestabilidad hemodinámica consideraron ponerle emulsiones lipídicas al 20% este fue el esquema que los autores utilizaron de 2.5 cc por kilo luego .25 cc por kilo minuto por 60 minutos y relatan que después de esto la paciente no volvió a presentar ningún tipo de inestabilidad eléctrica pero seguía con una disfunción ventricular importante por lo cual lo pusieron en un dispositivo de circulación extracorpórea la paciente estuvo con el dispositivo 7 días requirió terapia de reemplazo renal hasta el día 19 importante a tener en cuenta al dispositivo de circulación extracorpórea le pusieron el citosor el citosor es un tipo digamos como de carbón activado que se puede adjuntar a los dispositivos de circulación extracorpórea que lo que hace es filtrar los componentes pues tóxicos y esto se puede poner en los dispositivos como de modialis semofiltración ecmo lo cual pues me pareció innovador y se podría tener en cuenta en estos pacientes que hacen disfunción ventricular y lo único que queda es esperar que depure la sustancia tóxica finalmente se ha descrito también la dexmedetomidina la dexmedetomidina se atribuye pues un mecanismo benéfico por su efecto alfa 2 que a nivel central puede proveer un feedback negativo en cuanto a la producción de serotonina la presentación entonces en nuestro medio de soluciones inyectables de .004 miligramos a .1 miligramos recomiendan en la literatura de toxicología un esquema de .5 a 1 microgramo por kilo en 10 minutos para una posterior infusión de .2 a .7 microgramo kilogramos hora y está principalmente indicado en aquellos pacientes con disfunción autonómica que siguen refractarios pues a benzodiazepinas hablando con la doctora Nancy la asesora hablábamos realmente costo-beneficio que tanto es benéfico para nosotros en nuestro sistema de salud utilizarlo tenerlo como de primera línea teniendo en cuenta que una ampolla puede llegar a costar 19.800 pesos y la clonidina que podría llegar a tener un costo la más costosa una pastilla 1.700 pesos y tiene el mismo mecanismo alfa 2 entonces digamos que si bien está descrito en el momento no es como de las terapias iniciales que vamos a ir a utilizar y realmente muy pocos son los pacientes que llegan a este espectro severo de la enfermedad para cerrar entonces con el caso clínico estos son los paraclínicos de nuestra paciente realmente no hizo trastornos hidroelectrolíticos función renal y función hepática preservada y el hemograma sin alteraciones a las 17 horas en promedio de la intoxicación ya había sido valorada por toxicología quienes consideraron la paciente solo requería hidratación y monitoreo continuo en caso de iniciar temblor fasciculaciones su ansiedad que serían síntomas sucesivos de intoxicación moderada dan la indicación de que se inicia la cipreptadina en bolo de 16 miligramos y luego 4 miligramos cada 8 horas y se deja la indicación entonces de valorar por psiquiatría y psicología realmente después de 48 horas de evolución y de seguimiento clínico estrecho la paciente solo requirió líquidos endovenosos de mantenimiento estaba tolerando adecuadamente la vida oral y en ningún momento se vio la necesidad de hacer manejo antidotal específico con la cipreptadina por lo cual se dio alta por toxicología y al momento pues continúa la valoración por psicología y psiquiatría pues por su patología de base después de revisar este tema puedo concluir entonces que realmente la intoxicación por antidepresivos es altamente frecuente y en algunas ocasiones subestimada el tiempo de vigilancia y comportamiento si bien es un grupo farmacológico grande es independiente para cada molécula y es importante conocer el comportamiento y la vida media de cada uno de estos el seguimiento clínico estrecho es realmente lo único que nos queda para mirar la evolución del paciente el manejo con la cipreptadina mejora síntomas realmente el impacto en desenlaces duros como mortalidad es incierto hasta la fecha los desconocemos y que las emulsiones pues lipídicas los podemos balancear riesgo beneficio y costo en los casos más severos de la enfermedad eso era todo muchas gracias gracias